Miranda siempre ha sido una niña querida. Fue la primer nieta. Nosotros como tíos siempre la esperamos con mucho gusto. Ella siempre fue una niña muy sana. Ella tenía lo mucho una gripita y se le casaba. Ella nunca fue una niña enfermiza. Yo duré una semana con ella, que ella tenía su abdomen muy inflamado. No le hacía el medicamento. Me mandan a un hospital. Empiezan a hacerle estudios. Empiezan a examinarla y todo. Y fue cuando me dieron la noticia. Me dijeron que tenía cáncer. Fue algo que yo no me esperaba. Algo que yo decía. Porque si es una niña que va empezando a vivir, no lo aceptaba. Pero aprendí a vivirlo. Ha sido muy difícil. Porque pues ella ha dejado de hacer las cosas que hacen los niños de su edad. Ella tiene muchas ganas de salir, andar en bicicleta, subirse al brincolín. No lo puede hacer. Y es muy triste. Cuando yo le platiqué de que se le iba a caer su pelo, pues sí fue difícil. Mi hermana se cortó su cabello. El apoyo de mi hermana fue algo para ella muy simbólico. Yo y Miranda nos hemos sentido acompañadas porque ahí han estado mi familia. Nosotros siempre hemos sido unidos, sin este problema. Y ahora más. Siempre juntos, siempre echarnos la mano unos a otros. Ahora es ella, ahora se la echamos a ella. Platico con Ceci, la tía de Miranda. Dijo, es que ella siempre quería un cuarto de princesa. Entonces, le dije yo, bueno, voy a hacer un garage shell. Se dio mucha difusión en las redes sociales. Vino mucha gente, mucha gente latina la mayoría. Mucha gente que nada más vino a donar. Fue algo tan bonito que personas de una hora de camino vinieron a dar su granito de arena. Estoy enormemente también agradecida con ella, con cada una de esas personas que ha cumplido el sueño de Miranda. Le regresó de nuevo la sonrisa. Ella no lo llama cuarto, ella lo llama un palacio. Ahora ya no quiere a veces que le diga Miranda, sino princesa. Nosotros hemos tenido la fortuna de que la niña ha sido aquí atendida. No ha tenido ningún problema cuanto a su tratamiento. Pero el saber que hay tantas personas que no tienen la misma fortuna quisimos hacer nosotros, ayudar a los demás. En cuanto me doy cuenta que se estaba haciendo algo aquí en Estados Unidos, el teletón. Miranda también estaba feliz de que salíamos a botear. De igual manera la respuesta fue muy buena. Rápido se llenaban. Miranda siempre ha querido tener su pelo largo, largo. Porque pues ella dice, mami, cuando lo tenga como ramponcel, que me hagas mi trenza y me arrastre. En esta cajita está una peluca que le regala teletón a Miranda. Este detalle significa el esfuerzo de miles de personas que donaron su pelo para regresarle una sonrisa. Y esto significa que no estamos solos. Volver a tener su cabello, ahora sí es como su sueño hecho realidad. Estoy enormemente agradecida con todo. Y sé que con esta peluca ella ahorita está feliz. Ella luchó por un año, siete meses, luchó por su vida. Pero cuando ya no está en nuestras manos, ya no se puede hacer más. Miranda ya no está con nosotros, pero está en el reino de Dios. Fue un homenaje de su escuela que le hicieron a Miranda. Pues fue algo muy bonito. Para darle la última despedida a Miranda, Miranda no. No ha muerto. Miranda vive en sus corazones. Muy bonito porque yo sabía que ella los iba a estar esperando y que ella iba a estar haciendo fiesta ahí en el cielo con ellos. Gracias. ¡Hasta la próxima! Me gusta la próxima! Gracias por ver el video